Muy bien, pues después de superar la misión de una visita inolvidable en Wangshan, justamente tenemos que volver a entrar aquí, ¿de acuerdo? Porque tras superar esa misión, aparecen dos más, y tras superarlas todas, nos dan una llave. Vale, esta es la llave, ¿de acuerdo? Y esta llave la tenemos que utilizar aquí. Y nos dan libro de cuentas de alguien. Curioso, ¿eh? Ahí está el libro de cuentas, lo inspeccionamos y tenemos todo esto por si alguien lo quiere leer.